Este 2 de noviembre, los principales panteones de la ciudad se han abarrotado por centenares de personas que acudieron a visitar a sus fieles difuntos. Bajo los protocolos de salud implementados por las autoridades municipales, los ciudadanos pudieron llevar flores, alimentos o música hasta las tumbas de sus seres queridos. Como ya es costumbre, a las afueras de los panteones, decenas de comerciantes se dieron cita para ofertar sus productos, como flores, bebidas, pan de muertos, entre otros. Asimismo, autoridades de tránsito y vialidad, así como brigadistas, realizaron diversos operativos de vigilancia a fin de agilizar el tráfico vehicular y brindar protección a los peatones.